Para el afro señor, el ego explotador, miró sobre su hombro el color Ejercito, libertador, terrateniente, prejuicio, inicio, superior, vicio, inferior A mi gente traición, engaño, supuesta liberación Luego de la independencia, echados al montón, partidos independientes de color Hombres, mujeres, niños, la malla, Holguín, Santa Clara Matanza, masacre, desarmados en combate Ocultaron la historia, hoy la memoria vuelve al ataque ¡Jujan libre! Cuento con lo que cuenta, para decir lo que hace falta De verdad que no puedo identificar claramente en qué momento fue en que supe La historia de los independientes Sí puedo identificar más claramente el momento de mi ignorancia total Y fue en una discusión que tuvimos espontáneamente en el patio de la Facultad de Psicología Cuando yo estudiaba sobre la realidad de los negros en Cuba Sobre los problemas raciales que existían en Cuba en ese momento Y bueno, yo empezaba ya con los intereses de trabajar en torno a la identidad Y en torno a los problemas de la racialidad en Cuba Y de pronto asalta a alguien y me dice Bueno, pero qué cosas lo que han hecho los negros en este país ¿Quién es usted que pone en tela de juicio mi procedencia? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted que cuestiona mi decencia, integridad y apariencia? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted que duda de mis capacidades y me niega virtudes que me salen a flor de piel? Muchos vientos trajeron estas tempestades Así de pronto, un montón de cualidades cayó encima de mi raza Y muchos fueron a pasar un curso de cómo no ser racistas Se graduaron con honores y fiestas Y hasta el sol de hoy permanecen ocultos en la frase esta Somos iguales todos los seres humanos Escucha esto, Nicolás Estoy rapeando al compás de mis pasas Mi ñata, mi bemba, mi árbol genealógico Mi historia, mis costumbres, mi religión y mi forma de pensar